La Dirección de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal está preparando el programa preventivo para inhibir la violencia de género con la denominada Fuerza Violeta, con la que se busca destinar elementos y unidades exclusivamente para atender reportes de violencia de género. Así lo detalló el director de la dependencia, Enrique Alonso Trujillo. Que va a formar parte del Departamento de Prevención del Delito. Ellos estarían atendiendo todos esos incidentes y también estarían dando seguimiento, seguimiento por parte de los ordenamientos que la propia fiscalía nos pide el apoyo para efectos de dar rondines a todas las víctimas que tienen ese tipo de problema. Por el momento serán dos elementos, hombre y mujer, los que estén a cargo de esta unidad. El objetivo, dijo el director, no solo es atender el reporte, sino darle el seguimiento correspondiente mediante una vinculación a otras dependencias de gobierno, así como la vigilancia constante a los lugares reportados. Serían dos elementos por turno, para efecto de tener única y exclusivamente esa unidad, saldría a atender los incidentes y regresar a la base y hacer los rondines en los puntos ya determinados para efecto de darle el seguimiento, pues que no quede nada más en que se hizo la denuncia y ahí quedó el asunto. El tema de la violencia de género debe ser combatido con estrategias específicas y con elementos capacitados en esta área. Por ello, los elementos que conformen esta fuerza violeta constantemente recibirán cursos y capacitaciones. Que es algo muy sensible, entonces tenemos que seleccionar bien a los elementos que integrarán la unidad para efecto de que hagan su mejor trabajo y la ciudadanía tenga la plena confianza de estos elementos. Ahorita por lo pronto va a haber un curso por parte de INMUJER y DIV, que son con los que han estado trabajando en diferentes mesas de trabajo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.